¡Boom! Modelo 1 bótate, modelo 2 bótate, modelo 3 bótate, lúcete, ahora es. Modelo 1 bótate, modelo 2 bótate, modelo 3 bótate, lúcete, ahora es. Mucho bullo a la vista, demasiado poderoso alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa pero yo pa' que cualquier artista. Es una chica fachona en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, lúcete. Ahí es, ahí es, ahí yo, ahí yo, ahí yo, con tu estilo, matalo. Ahí es, ahí yo, ahí yo, ahí yo, formate un escándalo. Mambo. Mambo. Mambo.